Son fuertes, han luchado, lograron el éxito, su corazón las guía, han sufrido, son mujeres que inspiran. Hoy en Mujeres que Inspiran me encuentro con alguien que es la voz de los que no tienen voz, precisamente una luchadora incansable de los derechos de los animales, ella es María de Jesús Contreras. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una interrogante, ¿quién es María de Jesús Contreras? Un ser humano común y corriente que lucha por los derechos de los animales. ¿Cómo? Pues ellos viven con nosotros, muchos les llaman fauna urbana, pero nosotros decidimos tenerlos entre nosotros y debemos cuidarlos. Si de verdad nos decimos llamar seres humanos, pues debemos tratarlos con dignidad. ¿Cómo nació en ti este amor por los animales? Yo estuve enferma de cáncer, insuficiencia renal, estaba desahuciada. Un poquito antes había rescatado a una perrita, no tenía mucha relación yo con los animales. Lo respetaba, pero nunca tuve uno. Conviví una semana con ella, se la entregué a las personas que supuestamente eran los dueños y regresó a mí. O sea, me reconocía como, me sorprendió su inteligencia. Mi esposo me la llevaba cada vez, yo estuve en Guadalajara esos tres años. Y este, pues ahí conocí el amor y la conexión que puede haber de un animalito con una persona. De hecho, yo siento que ella me salvó la vida porque yo tenía un linfómano Hawkins. Me habían hecho varios estudios y ella me hacía, me rascaba en mi hígado. Entonces, fue algo bien chistoso. Y supongo que de ahí nació Operación Adopción. Cuéntame un poquito sobre tu fundación. Empezamos a ver mucha violencia donde teníamos el negocio. Pandillas entre chavos y vimos mucha violencia a los animalitos. Vimos animalitos quemados. Entonces, les dábamos acogida en nuestro negocio y fue el primer refugio para ellos. Luego nos mudamos a Rincón de Tamayo en una casa. Empezamos a recoger perritos maltratados. Yo creo que mucha gente que queríamos un cambio. Tenemos que también actuar en lo que nos corresponde, ¿no? Éramos nada más mi esposo y yo. Y hace poco tuvimos contacto a varios rescatistas y les pedí ayuda. Afortunadamente conocía, bueno, ya la conocía, a Sonny. Brindó muchísimo la ayuda que necesitábamos con sus contactos. Para nosotros era muy difícil pedir ayuda. Casi todo era financiado por nosotros. Pero ahora sí, yo le digo a mi esposo, es un deber moral de toda la ciudadanía. No es una responsabilidad nada más de nosotros. Entonces, yo creo que hay que involucrar. Estamos haciendo un programa donde involucramos. Ahorita estamos trabajando con una preparatoria donde están dando su servicio social. Tenemos años apoyando las campañas de esterilización, dando los perritos en adopción. Pero todas esas tres cosas, el rescate, la esterilización y la adopción, es parte de sustraer esa violencia de las calles, ¿no? La Organización Mundial de la Salud es lo que aconseja a los gobiernos. Queremos que ya no haya antirrábicos, queremos que se dediquen más a lo que es la educación, que se dediquen más a lo que es la esterilización, porque en países que han llevado este programa de esterilización y adopción, pues son países que no tienen problema de abandono y sobrepoblación, como lo estamos viendo en nuestro México, en todos los lugares donde vaya uno. Bueno, ¿qué tanto trabajo te ha costado el poder llevar a cabo tu labor? Bueno, pues es de pararte a las seis de la mañana y reacostarte a las doce de la noche, porque de otra forma no la haces. Pues es colaborar, porque no es una satisfacción personal, es un deber moral, que si tú puedes transmitir esos conocimientos a la demás gente, pues podemos vivir en un mundo mejor. Que el maltrato no se da solamente con golpearlos, sino tenerles lo necesario. Y otra cosa, que no compren, por favor adopten. Y al gobierno, por favor, que ya se pongan las pilas. Trabájenla en la educación. Muchísimas gracias. De verdad eres una mujer muy admirable. Toda tu labor a mí me parece muy noble y además muy necesaria. Amigos de Tardes de Café, María de Jesús Contreras, una mujer que inspira. Yo soy Ana Gaitán, me despido. Son fuertes. Han luchado. Lograron el éxito. Su corazón las guía. Han sufrido. Son mujeres.